¡Seguirá brillando el sol sobre las playas! No más dudas, respuestas aquí con TVTiempo.cl en las redes. Este martes la máxima alcanzó 22 grados junto al mar en Valparaíso, Santiago. Llegó a 30 grados. Tenemos déficit de lluvias a la fecha en gran parte del país, aunque aquel frente intenta poner al día las regiones del sur. A puerta, precipitaciones de la Araucanía hasta Magallanes. En el otro extremo del territorio no se quedan atrás. Al menos la cordillera volverá a recibir tubascos por la tarde, incluso con probables tormentas eléctricas. Escasas nubes en el borde costero. Como pocas veces, excepto por algunas nubes dispersas, el cielo del norte chico estará despejado. 22 grados en la herradura, 24 en señal. El calor está de regreso con todo, hasta 35 de máxima para los valles. Aquello bajo un cielo parcial por la tarde. En la costa, nuevamente despejado con registros superiores a 20 junto al mar. Vientos respetables en el litoral de O'Higgins. El cielo permanecerá abierto al sol sobre ambas regiones. 33 a la sombra en Cauquenes y Talca. Aquí cambia el pronóstico porque al interior de Cautín tendrá tubascos al atardecer. Este jueves abarcarán toda la Araucanía. Para el resto no alcanza solo nieblas matinales en Ñuble y Bío Bío. Al sur, lo que es del sur. En los ríos llueve con insistencia durante la tarde. En los lagos, desde el amanecer, tocan precipitaciones constantes. Vientos de hasta 60 kilómetros por hora en Tianquí, Huechiloé y Palena. Rastas que alcanzan 80 por hora en sectores de la Patagonia. Lluvias en Aysén. Magallanes espera precipitaciones durante la tarde. Siempre presente el cielo parcial sobre Juan Fernández. Hasta 28 grados en Rapanui. Neblinas con llovizna para la Antártida chilena. Este miércoles la región metropolitana se mantendrá bajo un cielo despejado por completo. Sí, todo el día. 13 de mínima en el centro. Y frescura matinal que pasará rápidamente al olvido. Porque las máximas rondarán 31 hasta 33 grados a la sombra. Así las cosas, los índices de radiación ultravioleta continúan en extremo peligrosos. Vamos con la proyección. Continuarán las precipitaciones y las tormentas eléctricas en la cordillera del Norte Grande. Sobre las playas habrá estratos por las mañanas. Este jueves en la noche caerán chubascos en zonas de bio-bio. Mientras el viernes estará cubierto con nieblas en la costa central. Por eso baja la temperatura en Santiago. Los tubascos se mantendrán entre la Araucanía y los lagos este jueves. El viernes por la mañana se registrarían las últimas gotas por ahora en zonas de cautín. Domingo a miércoles, dime quién fue la misteriosa y seductora nocturna de TVN. Revisa sus capítulos ya emitidos aquí en tvn.cl. Ahora cerramos la sesión y agradecemos sus likes. Hasta la próxima. ¡Gracias!